¿Qué es la Municipalidad de Villa Carlos Paz? En este caso vamos a comenzar con lo que es el Gabinete del Poder Ejecutivo Municipal a los efectos de poder pensar un poco lo que significa la transversalidad de género en las políticas públicas. Sigamos a trabajar por supuesto con los ejes de prevención, marcos normativos en términos de violencia de género, vamos a agregar también los temas de diversidad sexual y discriminación por orientación sexual y por identidad de género. Pero también vamos a aprovechar estas reuniones para poder pensar en la planificación estratégica del municipio desde las posibilidades de igualdad y oportunidades para mujeres y personas del colectivo de diversidad sexual. ¿A quién más va a dirigir esta ley? Bien, en realidad todo lo que haga la capacitación en el marco de la adhesión a la ley Micaela se va a operar sobre todo los funcionarios y funcionarias públicas y empleados públicos de la municipalidad, desde el rango, desde las primeras líneas a las últimas. Nosotros ya tuvimos una experiencia piloto del año pasado conjuntamente con todo lo que ha sido el personal de la Secretaría de Seguridad, inspectores de tránsito, gente de defensa civil y posteriormente con todo lo que fue el personal de recreación y guardavidas para que pudieran realizar una temporada, digamos ya, por lo menos con algunas herramientas de intervenciones públicas en materia de prevención de violencia y violencia en los espacios públicos. ¿Y cuáles son los principales, digo, lineamientos que se bajan? Bien, los principales lineamientos tienen que ver con todo lo que es poder pensar en la sensibilización, la reflexión y la capacitación, sobre todo en materia de intervenciones en violencia de género. Los contenidos son amplios, básicamente por un lado vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con el concepto de género, igualdad, los binarios, lo que son los marcos normativos internacionales, nacionales, provinciales y municipales en materia de prevención y erradicación de las violencias de género y también con los tópicos también legales que tienen que ver con diversidad sexual y colectivo trans. ¿Hay conciencia, ustedes lo notan, en el público que está dirigido? Hemos tenido, en los últimos años ha habido un posicionamiento en las agendas públicas, tanto desde la parte pública como la parte privada, en lo que tiene que ver con todo lo que es la movida, el movimiento de mujeres, el posicionamiento en los medios, la sensibilización que está generando, digamos, cierta facilidad en términos de lo que es la instalación de los temas en la opinión pública, lo cual hace que varios temas sean mucho más fáciles de poder trabajar y no constituyen un factor obstaculizador. Pero no hay que olvidarse que la violencia de género y la discriminación por razones de una instalación sexual o por identidad de género, digamos, que es la más común, responde muchas veces a estereotipos que están muy anclados en las estructuras sociales y que muchas veces todavía la violencia de género sigue habiendo como un espacio, algo de lo privado, algo que da vergüenza poder contarlo. Por eso es que de la Casa y la Mujer, perdón, tenemos este equipo interdisciplinario para poder acompañar lo que significa el proceso de denuncia, el proceso de poder salir de las situaciones de violencia. Hay que pensar que, por ejemplo, el recorrido que hace una mujer que es víctima de situación de violencia, por lo general atraviesa unos 11 años desde que se puede detectar el primer índice, el primer incidente, la primera situación de violencia para realizar una denuncia. Entonces, digo, en este camino nosotros como municipio tenemos que poder acompañar todas estas situaciones, igual con lo que tiene que ver con la violencia en los espacios públicos, ¿sí? Como Carlos Paz, como municipio inclusivo, no puede no tener políticas aplicadas en lo que tenga que ver en los espacios de prevención, de erradicación, de respeto por las identidades de género, de respeto por los géneros, sobre todo desde un punto de vista de la violencia de oportunidades, porque al fin y al cabo estamos hablando de uno de los grandes elementos de población anal.